Bueno, vamos a continuar a continuación con este número dedicado a especial para la gente que está presente Algo de la música del recuerdo para renovar Vamos a bailar, se llama y se titula La Nueva Cumbia del Cariño Vamos a la pizza, venga Para los que andan buscando pareja, vámonos a la pista Córrele, córrele que te alcanza Vamos a buscar pareja señores Vámonos a la pista a bailar La Nueva Cumbia del Cariño Para los festejados Los papacitos Los madrinos La gente de Acrisco Puebla Acrisco de las Juárez San Pedro Benito Juárez San Juan Ocotepec Y Agricolita la Bella Vámonos a la sabrosa Venga, 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 venga Vámonos rezo, rezo La Nueva Cumbia del Cariño Llegó Juanito Llegó El presidente Juanito Llegó Y el presidente Juanito Llegó Y el presidente Juanito Llegó El sonido que retumba el caístero Cambia Cumbia 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 Y alguien es Sonido Pánico Y alguien en breve Con la gente de Corita La Villa Con la gente de Acrisco Puebla Acrisco de las Cenizas Están muchas más chambas Retumbando el día de hoy Y con la familia Silva Con un chambazo de bienvenida Chambazo Con la familia Silva Andrés Vamos a rezo, rezo, rezo Esta es la cumbia del cariño Con bastante sabor Andrés Juanito Lai El lente más cachondote Allá Acabando el viento Venga el cachito perrón Venga el cachito perrón Señor, venga San Pedro Benito Juárez San Pedro Benito Juárez San Pedro Benito Juárez Amber, el cibre, Santari La familia Conde Martínez Con el chambazo bien perrón Chambazo La nueva cumbia del cariño Qué bonita rola Qué bonita rola Qué bonito tema La gente que está bailando Llegó el Choy Plus El grupo Quintana Venga lo nuevo de lo nuevo Este es lo nuevo de lo nuevo Y este es el estilo Y este es el estilo Y el sabor Para toda la gente De Aclisco Puebla Aclisco de las bellas flores Pueblita la bella Es el grupo Quintana Venga lo nuevo de lo nuevo Y este es el estilo Y el sabor Un grupo Quintana Codice, codice, codice Échale Cush Échale un poquito de Cush Ese chamba José Échale Cush Y vieron que vayan las luces Qué bonitas luces Qué bonitas campanitas Qué bonitas campanitas Ah, pero qué sabor Venga que retumbe 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 Esa noche el machabas El sonido que retumba Perrón Ciudad de Nueva York Ah, pero qué sabor Así que retumbe Así que retumbe Así que retumbe Así que retumbe Las campanitas Ah, ah, ah Codice, 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 codice Vámonos a bailar Codice, codice, codice Ese ritmo sabroso, venga, Andrés, a bailar, a bailar, Romero Recio, 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 venga. Juanito Live, la champa maniaste en la urbe de hierro, New York. Toda la familia Conde, la familia Zambrano, familia Mese, familia Gómez. Los presentes el día de hoy, Andrés, ajá. Oye, mi sabor, oye, mi sabor, sabor, suegas. Ese grupo Quintana. ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonita fiesta! Los festejados de hoy, Andrés Cive, Setari Conde, toda la familia Conde Martínez. El, 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 el sonido que retumba perrón, pan, 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 pancho. M-m-m-m-martínez. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-chambao. Bueno, pues, amigos nuestros, damas y caballeros, hoy... Hace más algo de la música para ustedes hoy en este programa. Hace más...